Gracias por estar en Notichable, esta es la información. ¿Qué es la propuesta de López Obrador? Que está fuera de sí, o que no tiene la menor idea del problema que estamos viviendo en materia de seguridad, se atreve a proponer algo así. Y déjenme decirles por qué. Primero, una ley de amnistía para los delincuentes no solo impediría que sancionáramos a los que hoy están delinquiendo, sino que también abriría las puertas de la cárcel a prácticamente todos los delincuentes. Porque lo que propone López Obrador es no castigar a los narcotraficantes, a los secuestradores, a los violadores, a los feminicidas, a todos los que causan violencia, pero también los que están dentro de la cárcel se verían beneficiados por una ley así. Es realmente un absurdo, es una locura, una locura total. Solamente alguien como él se puede atrever a plantear eso. Evidentemente lo que requiere México es una política de seguridad pública mucho más eficiente. Nadie niega que haya problemas, pero no es perdonando a los delincuentes y abriendo la cárcel a todos los que están ahí dentro, como se va a resolver el problema. Los delincuentes son delincuentes y hay que combatirlos con firmeza, con mano dura, con mano firme. Eso es lo que hay que hacer. Lo otro es una locura típica de un individuo que no sabe qué decir en un tema sustantivo para el país. ¿No debería tomar las en cuenta esas declaraciones entonces? No, hay que tomarlas en cuenta y preguntarle a la gente si está de acuerdo en que, por ejemplo, se libere al Mocha Orejas, que mataba a las personas de cuejas o que se libere o que quede sin responsabilidad penal en México el Chapo Guzmán, que es lo que está proponiendo el juez Obrador. Ya lo había propuesto. Hace como un mes dijo que a partir del día primero de diciembre, si él gana la presidencia de la República, todo el país vivirá en paz, en tranquilidad, porque a partir de él, a partir de ese momento, él, como por arte de magia, resolvería los problemas de delincuencia. Realmente es un loco, hay que decirlo con toda la expresión, con toda claridad. Es un individuo que está fuera de sí. Nadie en sus cabales puede proponer perdonar a los delincuentes y vaciar las cárceles. Todo el esfuerzo que hemos hecho para sancionar a secuestradores, a homicidas, a feminicidas, a violadores, quedaría sin ningún efecto a partir de una locura así. Qué bueno que lo haya dicho para que la gente sepa de quién se trata. Sobre las declaraciones del alcalde de San Andrés, que le mencioné y me escondió la maturera de seguridad, pero bueno, aquí ya no. Mire, la verdad no sé cuánto gana el alcalde de San Andrés, sinceramente no lo sé. Y creo que en todo caso, gana lo que le autoriza a Tucavil, lo que le autoriza a la legislatura. Pero que ganaba más que usted decía. Ese es el tema de él, digo, yo no voy a ponerme a competir en cuánto gana el alcalde de San Andrés, cuánto gano yo. Ok, gracias, buenas tardes. El Controversial es TV Chable, es dinámico, TV Chable, instructivo, TV Chable, TV Chable, divertido. De alto impacto comercial, TV Chable, www.notichable.yindo.com Debido a las fuertes rachas de vientos, el concierto de Maluma fue pospuesto, así lo anunciaron los organizadores. Primero indicaron que empezaría unas horas más tarde, posteriormente ante la caída de la estructura de parte del escenario, manifestaron que era ya imposible llevarlo a efecto, por lo que pospusieron y acordaron que luego darían a conocer la fecha siguiente del concierto de Maluma en Veracruz. Escuchemos al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, licenciado Eduardo Sánchez Hernández, sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Escuchemos el mensaje del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señores, señores, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto darles esta mañana, fresca mañana, pero hermoso día. Señor representantes de los medios de comunicación, agradezco su presencia en este mensaje a medios, que tiene como propósito dar a conocer cambios en el gabinete del Gobierno de la República. Esta mañana he aceptado la renuncia del doctor José Antonio Meade Culibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público. Quiero expresar mi reconocimiento personal e institucional a la destacada labor que el doctor Meade desarrolló en esta administración, en tres secretarías y siempre al servicio de México. Como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contribuyó a reposicionar a nuestro país en el mundo y a defender a los mexicanos en el exterior. En la Secretaría de Desarrollo Social, fue responsable de diseñar la Estrategia Nacional de Inclusión que permitió reducir los niveles de pobreza en el país entre 2014 y 2016. Y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fortaleció las finanzas públicas para consolidar la estabilidad económica e impulsar el crecimiento de México en un entorno internacional complejo. En el desempeño de sus responsabilidades, el doctor Meade acreditó su sólida formación académica y profesional, así como un amplio conocimiento de las necesidades del país y de su enorme potencial hacia adelante. Y sobre todo, José Antonio Meade ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México. Le agradezco su dedicación, su entrega y su compromiso. Y le deseo el mayor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender. Muchas gracias, señor secretario. También quiero compartir con ustedes que he designado como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público al doctor José Antonio González Anaya, quien se ha desempeñado previamente en esta administración como titular del Seguro Social y hasta ayer como director general de Pemex. En la primera responsabilidad, el doctor González Anaya fue determinante para mejorar los servicios a los derechohabientes del IMSS y para restablecer la salud financiera de esta noble institución. La Frente de Pemex condujo a esta empresa productiva del Estado con gran disciplina y talento a fin de mejorar sus finanzas y modernizar sus operaciones en el marco de la reforma energética. El ahora nuevo secretario de Hacienda, después de rendir su protesta, le doy las siguientes indicaciones. Mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica de las que hoy goza nuestro país. Consolidar las finanzas públicas sanas. Ejercer de manera eficiente, transparente y oportuna el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Y en este punto es de especial importancia la administración de los recursos destinados a la reconstrucción por los sismos de septiembre. También deberá seguir impulsando políticas prioritarias de esta administración, como lo son la formalidad de la economía, la implementación de las zonas económicas especiales, la inclusión financiera y las nuevas instituciones de tecnología financiera, las llamadas fintech. Estoy seguro de que nada de esto es nuevo para el doctor González Zanaya, toda vez que conoce muy bien el sector hacendario en el que trabajó o ha trabajado o trabajó y regresa nuevamente durante más de una década. Al frente de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, he designado al maestro Carlos Alberto Treviño Medina, quien hasta ayer era director corporativo de Administración y Servicios de Pemex. El maestro Treviño tiene una amplia experiencia financiera en la Administración Pública Federal. Además de su labor en Pemex, ha tenido importantes responsabilidades en la financiera rural, el Seguro Social y en la Subsecretaría de Egresos en Hacienda, de la que fue titular. El nuevo director general de Pemex deberá continuar y profundizar las instrucciones que en su oportunidad di a quien a partir de hoy se convierte en secretario de Hacienda. Primero, fortalecer las finanzas e impulsar la productividad de la empresa, ahora con base en la estabilidad alcanzada en el último año y medio. Y segundo, aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece a Pemex la reforma energética, incluyendo nuevas alianzas con el sector privado en exploración, producción, refinación y logística. Al maestro Treviño, el maestro Treviño tiene un amplio conocimiento de estos temas y estoy seguro de que habrá de dar buenos resultados para nuestra nación. A los nuevos titulares les deseo éxito en las responsabilidades que el día de hoy asumen. Y a quien deja la Cancillería, le deseo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la nota, quedará como nota, quien dejó la Cancillería, quien dejó la Secretaría de Desarrollo Social y hoy deja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un colaborador entregado a las responsabilidades que se le han confiado y, como ya lo dije, se ha entregado a estas responsabilidades siempre con una gran vocación de servicio y con un enorme compromiso con México, con la nación, a partir del amor que guarda por nuestra nación. Muchas felicidades, Pepe, y el mayor de los éxitos. Dicho lo anterior, voy a proceder a tomar protesta a los nuevos titulares de Hacienda y de Pemex. Por ello, a ambos pregunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido? Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Felicidades y enhorabuena. Gracias. 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 Que tengan todos un buen día. Muchas gracias. 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 Un momento hasta aquí Noticiable. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.